Música Corona, la información manda, presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo, aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas Hoy es jueves 11 de enero, yo soy Daplin García, que calorón se siente en la zona, esta zurada rarísima, ya saben El clima y eso que todavía no llegamos a febrero loco, lo que sí, te cuento que tengo el resumen informativo más importante de las últimas 24 horas Pero ya lo sabes, todo con medidas, siempre con corona, vámonos a la información Arrancamos la información, como le digo, con la zurada de Orizaba y los municipios cercanos Desde anoche hubo una zurada con rachas de hasta 65 kilómetros y 85 kilómetros por hora en sectores del sur del estado Y de 55 a 70 kilómetros por hora en la región de Orizaba El viento continuó hasta ya entrada la tarde y obviamente le digo el calorón que se siente tremendo Y el aire caliente y todo seco, seco, ¿no? Tremendo Pero ¿qué cree usted? El ambiente va a seguir así hasta mañana Así que los del Team Calor han de estar súper contentos, yo no, pero bueno Y a consecuencia de estos aires cálidos y el clima seco, ¿qué cree que pasó? En Nogales, otra vez un incendio, esta vez dos personas intoxicadas y la pérdida total de una vivienda Fue el resultado de esta afectación en una vivienda de la colonia Felipe Carrillo Puerto Esto generó la movilización de cuerpos de auxilio como bomberos de las altas montañas Al mando del comandante Roberto Juárez y personal de protección civil Quienes trabajaron por más de dos horas para poder enfriar la situación Sí, literal Los habitantes se dedicaban al reciclado de cartón Lo que hizo obviamente que se prolongaran los trabajos Ya se imagina usted, por favor, prevéngase y ojalá no se susciten más incendios A causa de estas altas temperaturas ¿Y qué cree usted de más información? Iban para su casa y casi no la cuentan porque seguimos con los incendios Ahora se incendia plateado en la autopista cerca de la ex caseta de Fortín Un autobús de la línea plateado, no los patrocines Presentó un conato de incendio hoy en la madrugada cuando circulaba sobre la autopista Córdoba Orizaba El operador se detuvo cerca de la ex caseta de cobro de Fortín Hasta donde llegaron voluntarios del cuartel de bomberos locales quienes controlaron el siniestro Y bueno, esa autopista de verdad, yo le puedo decir una cosa Empieza un siniestro y luego vienen accidentes y un montón de cosas ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque en el tramo de la autopista, pero esto es Ciudad Mendoza Se dio el choque de dos trailers sobre el tramo famosísimo Maltrata Nogales Esa 150D y sus maldiciones Eso mantuvo cerrada la autopista con dirección al puerto de Veracruz Y personal de Guardia Nacional recomendó tomar vías alternas Y ya se me va a decir usted, ¿cuáles rutas alternas? Es lo que ellos dicen y uno por medida de precaución tiene que tomarlo Claro que hay caminos que están al lado, pero tiene que hacerlo con mucha, mucha, mucha precaución ¿Y por qué se lo digo? Y se lo recuerdo porque ya volvieron los trabajos en el puente de Metlac Y entonces las pilas están larguísimas, la desesperación y todo el caos Y le sumamos el calor, la zurada Bueno, ya se imagina, bomba de tiempo Así que por favor, ármese de harta paciencia Y también de agüita, de agüita bendita Para que no le pase nada en esta famosísima 150D ¿Y qué cree usted? Ahora vámonos Esto debería ser bautizada en la sección infraganti Lo captan robando en un taxi Un taxista de Córdoba fue despojado de artículos de su auto Y es que un hombre fue captado por un sistema de circuito cerrado Cuando robaba artículos de un taxi ubicado en el andador San Juan Esto en el Infonavit San Román ¡Ay, qué barbaridad! El hombre se acercó al taxi estacionado y en pocos minutos hizo magia Quité el seguro de la puerta para llevarse lo que encontró dentro de la unidad Y alejarse caminando como cualquier otra persona bien tranquilo por el lugar Es de mencionar que en esta zona se han estado suscitando varios, varios asaltos En los últimos tres días van contabilizados tres asaltos Uno de ellos cometido contra estudiantes de una telesecundaria Así que por favor, prevéngase y Córdoba, ponte aguas con la seguridad En la nota política de hoy Yo esperaba que se hubiera paso en el Metlac ¿Sabe por qué? Porque vino Rocío Nale y mi amigo Manuel Huerta a Fortín de las Flores El precandidato a la senaduría por Veracruz, Manuel Huerta Mi súper, súper amigo que le gusta la sopa con queso Acompañó y presentó a la también precandidata Pero ella en la gubernatura del estado Estoy hablando de Chío Nale En su meeting de precampaña Donde de acuerdo a lo que han hablado otros precandidatos de Morena Su finalidad en este momento es acelerar la transformación En su discurso, Rocío Nale se encargó de resaltar los logros y las glorias de la 4T Ya que conocemos, pues, obviamente discursos anteriores y mañaneras Esto habló del aumento al salario mínimo Las pensiones de los adultos Las becas de los jóvenes Y además agregó que esta mañana Mi queridísimo Amlito Bebé Habló acerca del rescate de la CFE Y bueno, ya sabe usted Todos están muy felices en el acto que se llevó a cabo en la calle Sí, porque así se hizo justo como se construyó el partido Esto en palabras de Chío Se hizo en la calle puerta por puerta a ras de suelo Dijo que hasta hoy han recorrido 66 municipios del estado Y se comprometió a visitar a los 212 municipios que lo conforman Ojalá, de verdad, Chío Ojalá le cumplas a la gente Y no solamente los visites Ojalá, si es que llegas a quedar, los ayudes En la información amable del día Proyectan programa de reforestación Con Biosó en Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba Inició con la planeación de un programa de reforestación Con la siembra de 500 especies endémicas Con la participación activa de la Asociación Civil África Biosó La que se ubica en la colonia Los Robles A través de la Jefatura de Fomento Agropecuario La autoridad municipal argumentó que el objetivo Es crear conciencia en los ciudadanos Sobre el enriquecimiento del ecosistema Y atacar el cambio climático Así lo dijo su titular Siboney Morales García No, no es broma, así se llama Lo único que le puedo decir es que si usted está interesado En sermer arboritos Acérquese allá al ayuntamiento Vaya a buscarlos O allá al Biosó Donde ya lo sabe usted Están los leoncitos Y ayuden a fomentar el cuidado Y la ecología de la zona de los 30 caballeros Las breves por Cafiver Ay, ay, ay Rápidamente las breves de la información Presentados por mis amigos de Cafiver Ya sabe usted que es café de calidad Parece que no hay planes de utilizar energías limpias México tiene reservas de petróleo para tres sexenios más Dice cabecita de algodón Mi queridísimo Máximo Tlatoani aseguró que México tiene reservas de petróleo para los siguientes tres sexenios Esto mencionó que ya se llevó a cabo obviamente con los gabinetes Pues ya están viendo lo del cierre del sexenio Ay, nanita, ya se está perfilando todo al final de la era de cabecita de algodón Estoy teniendo reuniones, llevando a cabo reuniones de proyección para el cierre de la administración Ya tuve reunión con todo el equipo de Pemex Analizamos la situación económica, financiera, los recursos Y todo, como siempre, con sus otros datos Está bien fregón Y hasta tienen para entrar para arriba Bueno, al menos eso dice él Y justo como lo dijo mi amiga Lachío Nal en su discurso aquí en Fortín esta tarde Sin rescate a CFE se produciría solo el 16% de la energía en México Dice cabecita de algodón Mi Máximo Tlatoani aseguró que si no se hubiera rescatado la Comisión Federal de Electricidad Es decir, la CFE Esta empresa estaría produciendo en la actualidad solo el 16% de energía que necesita Aseguró que con los trabajos que se han realizado Se evitó que México dependiera casi en su totalidad de empresas extranjeras Y que impondrían los precios del mercado ¿Qué estaríamos haciendo ahora y cómo van a checar el tema? Ya sabe usted, ahora estamos muchísimo mejor En lugar de estar privatizados con eso de que CFE hasta internet tiene Lo único que sí sé es que el tema de las tarifas Nomás sube, sube, sube y sube ¿Y usted qué opina? Bien, hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo Pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche Con lo más importante que suceda a lo largo del día a día Gracias por acompañarme, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información Te recuerdo que este proyecto es por y para ti No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Búscanos también en YouTube como Diario El Mundo TV Yo soy Dafling García y mi pregunta es ¿Todavía siguen en el gym? Ya saben, esos propósitos de año nuevo y todo lo demás No lo olvides, todo con medida, siempre con Corona Y sobre todo, no lo olvides, somos tu mundo Corona, la información manda Presentó Una producción de David Jiménez MX Streaming para redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!